Serpenteando la frontera con Estados Unidos, un canal de Tijuana arrastra consigo aguas negras y desechos. Pero también la suerte de personas separadas de la vida que habían construido. Muchos de ellos fueron deportados desde Estados Unidos a apenas unos cientos de metros. Sin familia, hogar ni dinero, para muchos es el punto de partida de una espiral descendente. Muchos mexicanos pasan de la deportación a la indigencia en cuestión de días y la línea que los separa de la drogadicción se adelgaza a medida que su estadía se prolonga en el bordo. Muchos se encuentran aquí sin familia, muy poca ayuda tienen de sus seres queridos, de su familia. Y realmente la estancia aquí es algo desastrosa porque mucha gente vive consumiendo su vida en el alcohol, en la adicción del consumo de drogas. Muchas organizaciones de Tijuana les ayudan a encontrar techo y comida. Pero cada día llegan 160 nuevos deportados y encontrar camas para todos ellos se vuelve una tarea difícil. Muchos se quedan temporalmente en el canal hasta que encuentran la manera de cruzar de nuevo la frontera a Estados Unidos. Es bastante difícil, pero tienes que hacerlo. Por ejemplo, yo tengo un motivo para hacerlo. Mis hijos están allá, mi familia está allá, así es que me necesitan y necesito regresar con ellos. Así es que ese es uno de los motivos de que yo regrese a Estados Unidos. El número de deportaciones desde Estados Unidos cayó el año pasado, pero las organizaciones señalan que son cada vez más quienes llevaban un largo tiempo en el país. El 40% había vivido allí por 15 años o más. Hay que despertar al amor que Dios tiene. El fenómeno se complique, porque antes la inmigración aquí en la frontera tenía como situación el tránsito y ahora no. Ahora están viviendo un periodo de transición y es por eso que aunque sean menos los números, la situación se agrava más. El problema no tiene visos de desaparecer. Desde que Barack Obama preside el país se han deportado cerca de dos millones de personas y el Congreso bloquea cualquier reforma de la ley de inmigración.